A continuación y después de que has escuchado la parte teórica expuesta por Paramahansa Yogananda, te invitamos a que practiques tres afirmaciones, cada una dirigida a uno de los centros de conciencia y con un énfasis específico, según lo explica el libro, para que tú mismo profundices y sientas el beneficio que la práctica correcta tiene en ti. De preferencia necesitas estar en un lugar adecuado para sentarte en postura de meditación y seguir de manera coordinada y armónica las palabras de Paramahansa Yogananda, así como lo hizo el grupo durante un retiro autoconducido en Tepoztlán, México, en 2019, que es lo que vas a escuchar a continuación. Vamos a empezar a nivel de la razón, es decir, lo que aquí se conoce como una afirmación intelectual y el centro de nuestra atención entonces va a ser el vulgo raquidio. Y la vamos a repetir muchas veces, en voz alta, después en el susurro, después mentalmente y después de eso dejaremos tiempo para asegurarnos de que estamos llegando más profundo hasta que sea un solo pensamiento. Nos ponemos en postura de meditación, inhalamos, extensamos todo el cuerpo. Y ahora respiramos en tres tiempos iguales, cada quien a su ritmo hasta... estabilizar nuestra respiración. Y ya estábamos. Vamos a sacar esta antenita de la fe que nos permita captar la vibración del Espíritu. Y la vamos a enfocar en una de nuestras cualidades, en uno de nuestros regalos, en uno de nuestros dones, que es la razón. Y vamos a enfocar nuestra atención en nuestro volvurraquídeo, en el sexto chakra. Vamos a imprimir ahí, como una sola voz, al unísono, estos pensamientos de inmortalidad. Soy el Inmutable Soy el Inmutable Soy el Infinito Soy el Infinito No soy un pequeño ser mortal No soy un pequeño ser mortal Con huesos que se quiebran Con huesos que se quiebran Y un cuerpo que perece Soy un cuerpo que perece Soy inmortal Soy inmortal Soy el inmutable Soy el infinito Soy del inmutable Soy el infinito No soy un pequeño ser mortal con huesos que se quiebran y un cuerpo que perece. Soy inmortal. Soy inmutable. Soy el infinito. Soy inmortal. Soy inmutable. Soy el infinito. Soy inmortal. Soy inmutable. Soy inmutable. Soy el infinito. Soy inmortal. Soy el infinito. Soy inmortal. Soy inmutable. Soy infinito. Soy infinito. No soy la carne. Soy la carga de electricidad divina que permea este cuerpo. No soy la carne. Soy la carga de electricidad divina. ¿Qué permea este cuerpo? Soy la carga de electricidad divina. 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 Soy inmortal. Soy inmutable. Soy el infinito. Soy inmortal. Soy inmutable. Soy infinito. No soy un pequeño ser mortal. Con huesos que se quiebran. Y un cuerpo que perece. No soy un pequeño ser mortal. Soy inmutable. Soy inmutable. Soy el infinito. Soy inmutable. Soy inmutable. Soy el infinito. Soy inmutable. Soy inmutable. Soy inmutable. Soy el infinito. Soy el infinito. Soy el infinito. Soy inmortal. Continuamos mentalmente. Al mismo ritmo. No. 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 Gracias. 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 Continúa dándole fuerza al pensamiento. Soy inmutable. Soy el infinito. 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 Gracias. 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 Si la mente se ha ido, la traemos como un niño chiquito al que le queremos enseñar la tarea. La traemos aquí y seguimos repitiendo cada vez con más profundidad esta verdad. Gracias. Si. Paz Amén Muy bien, vamos a Vamos a hacer otra Esta se llama afirmación para aplicar el poder de la voluntad Vamos a repetir Que la energía vital llene mi cuerpo Que la energía vital llene mi cuerpo Yo quiero Yo quiero Que la energía vital llene mi cuerpo Que la energía vital llene mi cuerpo Nos concentramos en nuestro entrecejo Y le ordenamos Yo quiero Yo quiero Con divina voluntad yo quiero Con divina voluntad yo quiero Que la energía vital llene mi cuerpo Que la energía vital llene mi cuerpo Yo quiero Yo quiero Con divina voluntad yo quiero Con divina voluntad yo quiero Que la energía vital revivifique Que la energía vital revivifique A través de mis nervios A través de mis nervios Y mis músculos todos Y mis músculos todos Con su hormigueante fuego vibrante, que revivifique quiero mis miembros y mis tejidos todos, con su ardiente poder regocijante, con divina voluntad yo quiero. Con divina voluntad yo quiero, que la energía vital revivifique a través de mis nervios y mis músculos todos, con su hormigueante fuego vibrante. Con su hormigueante fuego vibrante, que revivifique quiero mis miembros y mis tejidos todos, con su ardiente poder regocijante. Con su hormigueante fuego vibrante, que revivifique quiero. Con su ardiente poder regocijante, que revivifique quiero. En mis glándulas y sistema circulatorio, fluir te ordeno. A mi mandato soberano, en mis glándulas y sistema circulatorio, fluir te ordeno. Que la energía vital llene mi cuerpo, a mi mandato soberano. Fluir te ordeno, a mi mandato soberano. Arder te ordeno, a mi mandato soberano. Energía vital, a mi mandato soberano. Energía vital llena mi cuerpo, llena mi cuerpo. Arder te ordeno, a mi mandato soberano. A través de mis nervios, a través de mis nervios, a través de mis nervios. Y mis músculos todos, y mis músculos todos, que revivifiques quiero. Que revivifiques quiero, que revivifiques quiero. Energía vital, energía vital, llena mi cuerpo. Arder te ordeno, energía vital, llena mi cuerpo. Arder te ordeno, arder te ordeno, energía vital, llena mi cuerpo. Con divina voluntad yo quiero. Energía vital, llena mi cuerpo. Energía vital. Llena mi cuerpo. Llena mi cuerpo. Con divina voluntad yo quiero. Con divina voluntad yo quiero. Con divina voluntad. Con divina voluntad. Con divina voluntad yo quiero. Llena mi cuerpo. Llena mi cuerpo. Arder de ordeno. Arder de ordeno. Arder de ordeno. Arder de ordeno. Energía vital. Llena mi cuerpo. Energía vital. Llena mi cuerpo. Con divina voluntad. Yo quiero. Energía vital. Llena mi cuerpo. Arder de ordeno. Con divina voluntad. Yo quiero. Quiero. Energía vital. Energía vital. Llena mi cuerpo. Energía vital. Llenó mi cuerpo. Con divina voluntad. Yo quiero. Energía vital. Llena mi cuerpo con divina voluntad, yo quiero arder de orden, energía vital, llena mi cuerpo, llena mi cuerpo. Con divina voluntad, yo quiero, energía vital, llena mi cuerpo. Gracias. 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 la concentración también al volvoraquídeo para permitir que entre la energía vital y llene nuestro cuerpo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 accessibility. Gracias. 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 Facebook. Gracias. Con tu amor, con tu amor, une mi amor con tu amor, une mi vida con tu gozo, hazme sentir que mi corazón rebosa con tu gozo omnipresente, más bajito. Con tu amor, une mi vida con tu gozo, une mi amor con tu amor, hazme sentir que mi corazón rebosa con tu amor omnipresente, hazme sentir que mi corazón rebosa con tu amor omnipresente, une mi amor con tu amor, une mi amor con tu amor, une mi amor con tu amor, une mi vida con tu gozo, hazme sentir que mi corazón rebosa con tu gozo omnipresente, hazme sentir que mi corazón rebosa con tu gozo omnipresente, hazme sentir que mi corazón rebosa con tu gozo omnipresente, une mi amor con tu amor, une mi vida con tu gozo, une mi amor con tu gozo. Une mi amor con tu amor, une mi vida con tu gozo, ode mi amor con tu gozo. Une mi vida con tu gozo. Une mi vida con tu voz Une mi amor con tu voz Une mi vida con tu voz Une mi vida con tu voz Hace sentir Que mi corazón rebosa Con tu voz omnipresente Une mi amor con tu voz 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 Une mi amor Una mi amor con tu voz Una mi amor con tu voz Queremos que cuance Queremos que tu voz Sabor Sears Me Casi Les Gracias por ver el video. 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 Gracias.